Se ha complicado la situación del cantante Gerardo Ortiz. El fiscal general del estado de Jalisco, México, confirmó que tanto Gerardo como la modelo que salió en su video Fuiste Mía y los productores de esa grabación están bajo investigación. El fiscal dijo que tras recabar declaraciones de los policías municipales de Zapopan que participaron en el video, han encontrado suficientes elementos para iniciar el proceso. Vamos a escuchar. Para conocer los fondos con los que se llevaron a cabo este video, toda vez que se cometieron ilícitos, hay un proceso y estamos también en el proceso que corresponde para citar, emitir una orden de presentación en contra de quienes produjeron este video y de quienes participaron en el mismo. Lo que tiene que ver con que tiene que ser con el artista y la propia, o con el cantante y la propia modelo, quienes aparecieron y participaron, para que declaren con respecto a los hechos ilícitos que se llevaron a cabo en esta finca. En cuanto a los ilícitos, lo habíamos planteado, es desvío de recursos, peculado, abuso de autoridad y los que resulten de las diligencias que se están practicando. Bueno, como ustedes recuerdan, Gerardo Ortiz dijo en conferencia de prensa que la casa productora fue la encargada de conseguir el inmueble, los elementos, o sea, los agentes y vehículos oficiales que aparecen en el video. Sobre ese tema, el fiscal dijo que la artista tendrá que declarar sobre todo esto frente al ministerio. Así que sin duda un video que ha sido muy polémico para Gerardo, porque ahora está esta cuestión del aspecto legal y antes era el aspecto de la opinión pública que lo criticó fuertemente porque dice que era un video que incitaba a la violencia contra la mujer. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.